Muy buenas jugones, hacía mucho tiempo que no subía un vídeo de Hemswar Bueno, este va a ser el último porque ya hemos completado todo Pero ha habido muchas modificaciones, así que os las quería enseñar Vamos a empezar por el mapa Como veis, está todo conquistado Y nos ha salido esta ciudad nueva Que también está hecha ya Vale, ahora veis que hay reinos a nivel 3, nivel 4 y este nivel 10 Bueno, los reinos, este está al máximo para que lo veáis Cuanto más lo subís, más se van subiendo las recompensas y el tributo Además, el poder Como veis, tropas más 350, características más 200 y niveles más 660 Os explico ahora esto un poquito Bueno, a ver si podemos coger cualquiera para que veáis que lo podemos subir ahora con oro Genial Bueno, ha habido muchas modificaciones Vamos a nuestro personaje Para que lo veáis La armadura que tiene cuesta 500 diamantes Y no nos hemos gastado ni un solo duro La verdad es que está muy bien Para conseguir diamantes sin tener que gastarse Bueno, aquí es lo que les quería enseñar Hasta aquí normal Y aquí empiezan cosas que antes no había Piedras de agua, de viento, todo Runas, todo esto Y llaves Para que veáis que hay diferentes cosas Bueno, vamos a ir al gremio Es importante que os metáis en un buen gremio Para subir rápido el personaje A ver, liga Para que veáis Yo estoy en Monsi Monster Es un gremio que está situado ahora mismo El 7 O sea, el 7 de todos los que hay Imagínate, es una locura Bueno Uy Quería Enseñaros Que ha cambiado un poquito Vamos a donar ya que estamos Donamos 1000 aquí A ver Donamos 1000 aquí Y donamos 1000 aquí Perfecto Bueno Los cofres Los cofres han cambiado Ahora tenemos baúles de oro Baúles de gloria Que se compran con gloria Y te lo suelen dar en muchas misiones Baúles de gema Y los baúles de evento Estos son los que más cosas dan Va por diamantes Igual que estos Y según el evento que sea Bueno Vamos a probar abrir esto Cuanto más juntéis Más saldrán Vamos a ver quién nos toca Piedras Como veis Mira Un azul Dos azules Muy bien Vale Gloria Hombre Esto está bien Pues mira Nos está tocando bastantes cositas Anda Mira Una morada Dos moradas Si señor Perfecto Muy bien Todo esto son las recompensas Que hemos ganado Antes de nada Os enseño La tienda Han puesto el sistema VIP Es decir Que cuando te gastas dinero Vas subiendo el sistema Y vas ganando beneficios Esto es lo de siempre Almas Armadura Lo que os quería enseñar Mirad la que tengo yo Es la armadura de dragón Que cuesta 500 diamantes Y realmente Lo hemos conseguido con el juego O sea que no hay problema Estos son los cofres de evento Pues como siempre Ahora con gloria Se pueden comprar Todos los que queráis Que esa modifica Antes era una carta No sé si os acordáis Aquí tenemos Para llaves de evento Y de gloria Vale Y luego lo que os comentaba Los VIP Pues por ejemplo Este te da 16 duendes cohetes Un montón de piedras Etcétera Vale Vamos a lo que ha habido Mayores cambios Antes teníamos colores de cartas Bueno Fijaros con las que tengo yo Teníamos colores de cartas Y no se podían evolucionar Ahora Si pinchamos por ejemplo Esta misma Como veis Podemos mejorarlo Bueno Esta está en nivel 18 Y si sacrificamos Poden ir evolucionando Y si les damos las piedras Pues cada uno Tiene mejores cosas Por ejemplo Este Si lo mejoraríamos Teníamos 25 de bono de oro Al final de la batalla En la primera Bueno Vamos a ver Si podemos evolucionar alguna Para que lo veáis Pues depende Por ejemplo Esta para evolucionarlas Necesito 10 Todavía no los tengo A ver Pues a ver Si vamos a poder evolucionar Alguno No sé yo No sé yo De momento Aquí está un poco Mirad Por ejemplo Esta me falta Solo una Para llevarla Al amarillo Al naranja Vale Eso está muy bien Bueno Como veis Tenemos casi todas Las cartas ya en moradas A ver esta No No me deja subirlo Cuando veis que hay Una flecha verde Es que le podéis modificar Las habilidades Y cuando está en azul Como en esta Es que podemos Subirlo de nivel Ahora va a pasar De morado O sea De azul A morado Vale Vamos a ver Que más hay Venga Nos habíamos quedado Por aquí A ver si tenemos alguna Verde 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 Pero no hay azules De momento No hay azules Este mismo Ya tenemos Al pegaso Este En morado Es un juego Que os podéis tirar Mucho tiempo La verdad Que es entretenido Cuando no tengáis Nada que hacer Está muy guay Y siempre Hay cosas que hacer Siempre tienes Cartas que subir Tienes que luchar Está entretenido La verdad Es gratuito Lo podéis buscar En En Playstation Shor Shor Si Shor Perdona Y ahí lo encontráis Mira Este ya lo podemos subir También Azulito La teníamos en verde Solo Que raro Venga Bajar Rápido Que tiene Que tiene que haber más A ver Esa la que hemos subido Ahora En azul Vale Mira Aquí podemos subir A ver Estas dos Esta la subimos Ya tenemos Al golem En azul Vamos a ver Es que esto es La pesadez Que te vuelve Torrota al principio Estaba por aquí A ver Aquí está Al enano este En azul Bien Venga No se si nos faltará Alguna ya La verdad es que Están todas en moradas En azul Es una pasada A ver Ya no nos queda Ninguna por subir Bueno Como habéis visto Subimos las características Y podemos hacer Un montón de equipos En función de todo Yo ahora por ejemplo Mi equipo principal Es este Tenemos Un arma que hace Bastante daño A Cerbero Que es el dragón De tres cabezas Este Ya está bastante bien Mirad como lo tenemos En nivel 19 No podemos subirlo Vale Tenemos al druida Mirad como lo tenemos También máximo Nos faltan 5 Para convertirlo en otro Y podemos Ya casi Podemos subirle La tercera característica Y al Al hombrecillo Este Este le quiero cambiar Por este Pero todavía Me falta Para poder subirlo Bastantes cositas Así que Vamos a esperar un poco Y nada Eso han sido Todos los cambios Que ha tenido el juego En cuanto a los logros Con los logros Es descubrir Casi todo el mapa Tener Alguna tropa Al nivel 15 Conseguir una estrella De estas O sea Una estrella Amarilla A ver Que os lo vuelvo a enseñar Aquí está No veis que ya tengo La primera estrella Que recompensa Tributo doble Y llegar con el personaje Nivel 100 Este es el último vídeo Porque ya no me queda Nada más que enseñaros A menos que haya Alguna modificación Chuli Y nada Como siempre Ha sido un verdadero placer Os iré enseñando Más cositas De juegos Que vaya encontrando Y espero que lo disfrutéis Un abrazo muy fuerte A todos Jugones